Bueno, muy bienvenidos. Nos juntamos todos para charlar como amigos, como una charla entre conocidos, aunque nos estamos conociendo mucho de nosotros. La presentación del libro es lo que nos reúne, la presentación del libro Gatos y Conejos de José Mazzaroli y Luciano Saracino. Y para aquellos que no los conocen, el dibujante José y Luciano, el guionista. Y la idea es charlar un poquito de cómo es que nace este proyecto, cómo es llegar a la publicación de un libro, porque a veces es casi un misterio cómo se puede hacer una obra en colaboración, concretarla, producirla en forma completa y conseguir editarla. Es todo un camino. ¿Cómo es que surgió la idea del libro? Yo diría que surgió de una charla que tuvimos con Luciano, creo que en Concordia. En Concordia, hace muchísimos años. Tal vez 11 o 12 años. Nos habían invitado a una feria del libro en Concordia, coincidimos, ahí ya nos conocíamos de antes. Y bueno, vieron que uno está dos o tres días en otro lugar y bueno, comíamos juntos, nos llevaban a pasear juntos. Así que charlamos mucho. Y de esa charla surgió la idea de hacer algo en colaboración. Bueno, ahora, nos tomamos un tiempo razonable. Esos 12 años. Hasta que un buen día, yo diría que tal vez hace cuatro o cinco años. Previo a la pandemia, un ratito antes, sí. Recibo un mail de Luciano y bueno, contá vos cómo fue. A ver, Concordia, ¿no José? Nos invitan a Concordia, Entre Ríos, Feria del Libro. Y vieron que pasa esto, de que de golpe tenés un contacto con alguien, estás un rato y ya medio como que le sacás la ficha a esa persona, sabés qué tipo de persona es. Es un libro. Pero, no es como un hijo, pero es algo que te va a acompañar para siempre. Uno no elige de cualquier manera a los compañeros de camino, de libros, de militancia. Y con José tuvimos algo de que inmediatamente, ¿viste? Fue, che, a mí me encanta la frase, ¿hacemos un libro juntos? Esa frase me parece espectacular. Y se da a veces, inmediatamente, que conoces a alguien, y a veces se da años después. Che, ¿cómo puede ser que nosotros que nos conocemos tanto no hemos hecho nunca ningún libro juntos, no? Con José pasó algo al revés, o una mixtura de esas dos frases. Porque la frase de hagamos un libro juntos, tenemos ganas de elaborar juntos, fue inmediata, pero luego el proceso de hacerlo fue larguísimo. Fue considerado. Entonces, les cuento. En Concordia, empanadas de por medio, sale la frase. Che, hacemos un libro juntos, dale, hagámoslo. ¿De qué lo hacemos? ¿Qué libro hacemos? Bueno, ese era el tema. Ese era el tema. Ese era el intrínculo. Y ahí empieza a aparecer el argumento, el libro. A mí, cuando empiezo a pensar, hacer un libro para José, que no es hacer un libro, es hacer un libro para José, es hacer un libro con José, es hacer un libro que tenga los dibujos de José dándole carnadura, no es lo mismo que hacer un libro para cualquier dibujante. Con lo cual, bueno, a ver, José, trabajó durante años y años y años haciendo el pato Donald. Quizás de los mejores dibujantes que ha tenido el pato Donald en la historia del pato Donald. Bueno, yo quería hacer un pato Donald con José. Yo quería hacer un pato Donald con José. Pero quería hacer un pato Donald para adultos, ¿no? Que tenga una carnadura, que tenga una sexualidad, que tenga una sangre, que tenga una bajada política, que tenga una mirada política del mundo. Porque eso también me gusta de José y de su obra. Y ahí empezó muy levemente la semilla de la historia, muy levemente. Entonces, quería comenzar la historia cuando la ojean y la vean. Van a ver que al principio es una historia del pato Donald con zombies, ¿no? Ya en la segunda página hay un zombie. Pero sin patos. Pero sin patos, con gatos y con conejos. Sin patos, con gatos y con conejos. Los patos son un animal de casa, el gato y el conejo no. Y ahí empieza a aparecer la complejidad del libro. Ahí empieza a aparecer lo que quisimos contar en el atrás del libro. Pero bueno, ahora después les contamos de qué se trata. Vamos de a poco, ¿sí? Eso fue el cómo empezó. Cómo empezó el proceso. Años y años y años. Después, yo le mando a José un guión. Creo que... ¿Te acordás que habíamos hablado hace 12 años? De algo. Me parece que creo que nos juntábamos en una pizzería y en una esquina. Ahí cerca de tu casa, por flores. Sí, empezó con un mail y luego nos encontrábamos y lo charlamos un poco. ¿Ven? O sea, es bastante más humano el asunto de cómo hacer un libro. Che, hacemos un libro. Y después pasó algo impresionante. ¿Qué fue? Una vez que ya después les contamos de qué se trata. Porque no estamos todavía hablando del libro. Estamos hablando de la creación del libro. Le mando a José el guión. José lo dibuja. Yo me vuelvo loco con el libro. Me vuelvo loco. Bueno, la verdad que sí. Sí, está buenísimo. Me encanta. Me encanta cómo lo encaró. Me encanta el trazo. Me encanta. Y en el medio, bueno, el mundo se detiene. Hay un parate total. ¿No? O sea, no se habla más de publicación del libro. No se habla más de salir a la calle. No se habla más de... Etcétera. Con lo cual, listo. Ese libro que estaba hecho volvió a entrar en un proceso de freezer. Con los dibujos ya terminados. Un día, les cuento, me voy a tomar una cerveza a un bar de calle, el Molino, de frente al Molino, ahí en Congreso, con un director de cine. Hablando, es una película que estamos haciendo. En la mesa de al lado, estos dos señores, estos señores estaban cerrando el trato para publicar este libro. Sí, estábamos con los originales sobre la mesa. Fue muy loco. Increíble. Y cuando vos te apareciste para saludarnos, yo creí que él le había avisado. Y yo pensé que vos le habías avisado. Y yo pensé que te habíamos avisado. Y lo habíamos seguido. O sea, le dije al director, pará, 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 que esto está pasando algo increíble, le digo. Estábamos hablando de una película. Y me dice, ¿pero qué? ¿Ves aquella mesa de allá, de estos dos que están ahí? ¿Ves esas páginas de ahí? Es un libro que yo hice. Es un editor y el dibujante del libro están hablando del libro que hicimos. Menos mal que no escuchó lo que estábamos haciendo. Veo, pero no escuchó. Le mandé un mensaje hoy al director, es que le digo, che Gonzalo, ¿te acordás de aquel libro? Bueno, hoy lo presentamos. Y me dice, ojalá el cine fuese tan rápido. ¿No? Porque de aquel día... Bueno, hablen ustedes ahora del día ese que se encontraron sin mí. Bueno, claro. Nos juntamos para ver si lo publicábamos. Para concretar, digamos, o no. Claro, porque tenemos que hablar... Bueno, un poco volviendo para atrás, para el momento en que se frisó todo. Nosotros tenemos la página web donde vamos publicando... La idea primero es publicar las historietas en un formato digital y después llegamos al papel. Y pensamos que no hay una competencia entre lo digital y el papel. Que uno puede ir y leer una historieta y conocerla en un sitio web. Y después, si a uno le gusta, comprarla para guardarla y tenerla en casa, ¿no? O para regalar. Uno no puede regalar una historieta digital. En cambio, uno regala un libro... Si sos muy rata, sí. Te regalo la digital. Sí, sí, sí. Un chile. Pero creo que el libro tiene esa cosa de objeto, ¿no? Que le da otra presencia. Y eso es lo lindo de llegar a la edición. Porque, digamos, la edición, ¿qué le suma a la historieta en sí? Nada. Pero, digamos, que completa el ciclo de la historieta. Porque una historieta no llega a ser una historieta hasta que no está publicada, ¿no? No es la historieta para estar expuesta en las paredes, que queda muy lindo. Y es lindo ver los originales y encontrarse cómo es eso del tablero del dibujante, ¿no? Es un poco expuesto en una pared. Pero la historieta es producto de los medios masivos, de la cantidad de lectores. Entonces necesita esa publicación en papel para llegar a la gente. Nace en el papel y tiene destino de papel. Hasta que no llega al papel de la revista o el libro, la historieta no existe. O sea, se puede ver en pantalla y todo, pero está viendo algo virtual. Algo que son bits, ¿no? En el papel es como que ahí está la historieta. Bueno, cuando nos juntamos para hablar era para eso. Porque nos teníamos que poner de acuerdo de hacerla primero en digital y después publicar el libro. Y bueno, sí, nos pusimos de acuerdo sin ningún problema. Porque esto básicamente está hecho con cariño y con amor. Esto lo hacemos por un profundo amor, ¿no es cierto? Y ojalá que algún día también vuelva económicamente. Pero es producto del cariño de devolver un poquito todo esto a la historieta que nos fue dando a lo largo de la vida. Y a mí me impactó mucho el dibujo. No había leído la historia todavía. Y desde ya que dije, sí, vamos a hacerlo. Incluso le buscamos un formato nuevo también. Porque ahora en el sitio web lo estamos publicando en formato de Webtoon. Está quedando muy lindo, ¿eh? Está piola, ¿no? Ese trabajo lo hace Catalina. Que va cortando los cuadritos y los va adaptando a otra forma de narración que es esa forma vertical de los Webtoon. Y entonces queremos hacer ese juego entre la historieta en papel, donde uno aprecia la composición de página y el pasar las hojas, con el formato totalmente digital, vertical, de leer en un celular. Combinar esas dos cosas nos parecía muy divertido. Para mí fue una sorpresa. Nunca había visto dibujos míos publicados de esa manera, ¿no? O sea que es muy interesante la forma de presentar. Y algo que pasa es que si bien ahora estamos saliendo con los libros en papel y tenemos cierto alcance en todo el país, con distintas comiquerías, ya en este momento lo están leyendo en España, en México, en toda Latinoamérica, a través de las páginas web. Así que pienso que es una forma muy linda de difundir la historieta. ¿Cómo es que llegan al nacimiento de la idea? Es del diálogo, sí, pero ¿por qué esta historia y no otra? Cualquier otra. Con patos, por ejemplo. Eso lo tiene que decir, o ya lo dijo Luciano. Esa parte de la historia es totalmente creación de Luciano. Yo recibo el guión, termina. Y no lo toco. Lo conversamos un poco, o sea, allá por Concordia teníamos una idea. Era esto, ¿no? A ver, hagamos un pato Donald, pero que sea un pato Donald. No es argentino, no es una historia argentina, para nada, pero si es una historia, lo que les decía, es profunda. Es profunda no porque sea compleja para leer, ni mucho menos. No, digo profunda porque tiene diferentes niveles de lectura. Empezás la historia con la infancia de los dos personajes principales. Es un gato y una coneja. Chiquitos. O sea, un gatito y una coneja. Ese comienzo es un comienzo de una amistad. Es un comienzo de una amistad. ¿Qué hacen algo de niños que tiene que ver con la niñez? El tema está que ese inicio, que tiene inclusive un dibujo muy cutie, muy cartoon, muy limpio, también se va a ir ensuciando a medida que la vida de los personajes se va ensuciando. ¿Por qué? Porque la vida se ensucia a medida que vas creciendo. Esa cuestión inocente, ese juego de niños que tienen en ese cementerio inicial, en donde, les aviso, despiertan a un zombie, ese zombie que anda dando vueltas, atravesará todo el libro. Va a ser el nexo que tiene el libro entre la infancia de estos personajes y el presente de estos personajes. Que, como les digo, van a ir empezando a militar, se van a enamorar. No cuentes más. No les cuento más. Pero hay que leerlo, sí. Pero a lo que voy es que es un libro que tiene momentos concretos, diálogos. Que yo te juro, José, puedo decirte qué estaba pasándome cuando lo escribí a este libro. Cada frase, cada momento. Hay momentos donde se regalan una estrella. Esa estrella tiene que ver luego con el argumento del libro. Ese zombie que despiertan. Que el zombie, por supuesto, es totalmente metafórico. Tiene que ver con esa infancia que luego se va a ir muriendo o no. Y luego, por supuesto, es un país en donde el ascenso del fascismo va a ir construyendo la historia de los personajes. Es la historia de un ascenso político, de un líder político que rompe eso que estaba dado desde el principio. Nada que ver con la actualidad. Nada que ver con la actualidad. Nada que ver con la actualidad, nada que ver con lo que tenemos en este momento. Entonces, esa era la historia que yo quería que sea dibujada por José. ¿Por qué? Porque José, además de lo que les contaba, de ser el dibujante del Pato Donald, uno de los mejores, quizás después de Carvars para mí, del Pato Donald, José fue el último dibujante de Westergel. José, nosotros tenemos dos historias muy hermosas y muy concretas. La primera, en Concordia, cuando nos conocemos. O no sé si nos sigan. Y luego, yo lo entrevisto a José Mazzaroli. Que ahí es donde nos conocimos. Ahí nos conocemos. Yo escribí una serie sobre la vida de Westergel. Para escribir esa serie estuve 10 años documentándome, hablando con todos los dibujantes vivos de Westergel. Y José fue el último dibujante con el que trabajó Héctor Germán o Westergel en la revista Columba. Lo que yo cuento en la serie, Germán o las últimas viñetas, es lo que me contó a mí José Mazzaroli, de cómo él mandaba los guiones ya clandestinos, por teléfono, cómo los dictaba, qué era lo que pasaba. Y él, era un joven dibujante, tenía que dibujar esos guiones escritos por su guionista, ya maestro, ya consagrado, clandestino, a quien nunca más volvió a ver. Los últimos guiones de la serie, vos a tu guionista, no lo viste. No, tres por la ley era la serie. Y en Columbo habían quedado unos 10 guiones, ponele, de Westergel. Yo lo había conocido antes, lo había hablado con él y todo, pero en el proceso de hacer esos episodios de esa serie, yo ya ahí no tuve ningún contacto con él, nadie sabía dónde estaba. Y bueno, dibujé esos episodios hasta que se terminó el último. Luego Columba publicó los dos primeros y por algún motivo no siguieron publicando. El último se publicó en marzo o abril del 77, en una fecha asiaga, que debe ser más o menos cuando desapareció Westergel. A partir de ahí no publicaron más nada y nunca más vi esas historietas, no sé qué habrá sido de ellas. Así que después saber con el tiempo todo lo que había pasado con Westergel, en esos momentos en que yo dibujaba la historieta, fue muy fuerte. Así que siempre tuve una motivación muy grande para hacer todo lo que tuviera que ver con Westergel. Y la última página de Tres por la ley, la última página que dibuja José con el guión de Westergel ya desaparecido, sin que vos me supieses, José dibuja todo el destacamento policial, la página completa, y en ese destacamento policial, atrás, en el fondo, aparece dibujado Westergel. Westergel ya desaparecido, en esa última página estaba vivo, existía. ¿Por qué existía? Porque lo había dibujado José Mazzaroli. Eso, ese hecho político concreto de tinta china y papel, a mí me pareció fundamental, me pareció tremendamente relevante. No estaba desaparecido, estaba dibujado, si está dibujado está vivo, existe, acá está. Salió en esta revista, lo vimos en esa viñeta, en esa página final de Tres por la ley. Cuando me toca escribir Germán de las últimas viñetas, la última escena, perdonen, les voy a espoilear la serie, porque ya tiene 12 años y no la vieron, lo lamento muchísimo, en mi serie a Westergel no se lo llevan. En mi serie yo cometí el mismo delito que cometió José Mazzaroli, que es traicionar a la realidad. En mi serie a Westergel no se lo llevan. En mi serie a Westergel desaparece, pero desaparece poéticamente. Del mismo modo que el Eternauta aparece en el inicio del Eternauta, mi germano Westergel desaparece tocando un copo de nieve. Eso, yo así lo conocía a José Mazzaroli, entrevistándolo para hacer una serie sobre Westergel y contándome cómo era laburar con Westergel en ese momento, para ese editorial, en esa columba. Y mirá las vueltas de la vida, que a raíz de esa primera charla, en la que conté lo que yo sabía, digamos, mi experiencia, y luego, cuando se empieza a filmar la serie, me llaman los productores y me proponen hacer una serie de dibujos que iban a aparecer en distintas secuencias de la serie, en las paredes o... Lo que estaban dibujando los dibujantes, todo lo que se dibuja es tuyo. Es verdad, así que ahí, por eso pensé que decía el último dibujante de Westergel, porque ahí volví a interpretar a Westergel ya en el año 2012, digamos. Todas las páginas, exactamente, todas las páginas que aparecen, hay un montón de actores que actúan de dibujantes, con sus tableros, en una editorial que era una falsa columba. Las páginas que estaban en cada tablero de cada dibujante eran dibujadas por José Mazzaroli y tenía que ir dibujando guiones de Westergel, habiendo un diálogo muy lindo sobre la muerte, ¿no? Fijate cómo todos los guiones de Westergel tienen que ver con la muerte, cómo los títulos tienen que ver con la muerte, cómo la muerte es presente en cada capítulo. Bueno, eso lo dibujaba José Mazzaroli, pero en el año 2012, ya no, en el 77, que tocó dibujar. Entonces, ¿entienden de dónde viene este libro? Bueno, yo aprendí a leer historietas porque mi viejo me leía Westergel, la Horacero semanal, él la fue transportando en sus mudanzas, la tenemos todavía como tesoro familiar. Yo aprendí a amar el mundo, les diría, no la historieta, el mundo, porque aprendí a amar la historieta. Y aprendí a amar por un tal Héctor Germano Westergel. José Mazzaroli fue el último dibujante que tuvo Westergel en vida. Entonces, ¿cómo no hacer un libro con José Mazzaroli, que además es un libro que habla sobre desaparecidos? Que además es un libro que habla sobre el ascenso del fascismo en un país en donde habitan gatos y conejos. ¿Por qué? Porque José Mazzaroli además es el mejor dibujante que yo he visto del Pato Donald. Entonces, ¿me saqué algunos gustos en la vida? ¿O me saqué algunos gustos con estas breves cincuenta y pico de páginas de historietas? Y sí, me saqué un montón. Primero, laburar con vos, José. Y para mí es un gusto muy grande dibujar. O sea, interpretar ese guión. Ahora, yo te voy a contar mi parte y es que no fue fácil. O sea, el comienzo ya me puso en un brete. Porque, José, vos que dibujaste a Disney, acá tenés este guión, que lo he hecho para vos. Entonces digo yo, caramba, el estilo de Disney, intenté. Los guantes. Claro, lo busqué, lo busqué, luché con eso, pero no daba. El guión realmente, a medida que avanza, se va haciendo muy dramático. No daba para ser patito. O sea, ve la tapa, ¿no? O sea, faltan gatos, verdad y justicia, ¿no? ¿Dónde están? Dice. Y por eso tardé tanto. Faltan gatos. Claro, en arrancar con el dibujo en sí de la historieta. Porque no sé el tiempo que estuve buscando el tono, la clave, el tipo de personajes, ¿no? De la forma de los personajes, la estructura o el estilo, digamos. Judit hizo un comentario antes de que empecemos a conversar. Es que notó que en vez de ser un estilo Disney, había como un estilo manga. Quizás en esa búsqueda le terminaste dando un estilo que resulta muy moderno para los lectores de hoy en día. Bueno, si lo logré me alegro. He mirado manga, claro, porque digo, esto a lo mejor, pero como yo nunca hice manga. Miré, probé y todo, pero fui, inevitablemente, lo fui derivando a otra cosa. Otra cosa que, por eso ya digo, esta historieta no se parece a nada de lo que haya hecho antes. Salió, lo que ustedes ven en el libro, un estilo, yo diría, no nuevo porque hay cosas que se repiten en mi forma de dibujar, pero que es algo nuevo para mí, no sé, es lo que, como que ese guión necesitaba ese dibujo. En ese sentido, por eso he ido cambiando mucho mi trayectoria, porque siempre trato de interpretar el contenido del guión, el clima, la atmósfera. Y es un guión raro. Es un guión raro. Es un guión distinto. Porque, a ver, largamos con gatitos y conejos en un cementerio, jugando a meter el cuchillo en la tierra para que salga un zombie. Corte a, o sea, vamos, meriendan, gatitos y conejos están, escuchamos la radio, hay sonidos. Corte a una adolescencia en donde están en la habitación de uno de los dos, ya se enamoraron, están consumando el amor. O sea, hay sexo entre gatos y conejos, o sea, inclusive interracial. Pero, a ver, hay rock and roll, hay un montón de cosas, vuelvo, ¿no? O sea, vamos a contar la historia de unos niños que crecen en un país en donde finalmente, no estoy contando el final, ya la portada te lo está diciendo, ¿no? O sea, faltan gatos. Donde finalmente asciende el fascismo. El fascismo, en el traje que ustedes quieran ponerle, estamos viviendo un momento en donde el traje es concreto, visible, ¿no? Real. En la historieta asumen los conejos, ¿no? Y empiezan a faltar gatos. Él es gato, ella es conejo, ¿no? Romero y Julieta. ¿Qué pasa con ese amor? De ahora en más. ¿Qué pasa con ese amor? A ellas se la llevan, inclusive. No les voy a seguir contando. No cuentes, no. No vas a contar el final porque ahí... En 50 páginas, por otro lado, les contamos la historia entera de un país imaginario. Hay una página entera que es un afiche político que se va desgranando, ¿no? O sea, te cuenta el clima político de un país que no importa, no es este o sí o lo que quieran. Desde una página, desde un afiche pegado en la pared. O sea, por eso les digo que es una historia profunda, no porque esté escrita ni dibujada de manera rara y complicada, sino porque tiene un montón de tramas para mirarla. El dibujo tiene tramas para observar, ¿no? La radio habla de una manera diferente que los personajes. Las paredes dicen todo el tiempo. Atención a las 50 páginas que las leen en 15 minutos, porque las leen de vuelta y hay otra historia. Y si las leen de vuelta, hay otra historia. Sí, yendo a la trama... Lo bueno es que todo esto en la historieta no está declamado, o sea, no hay grandes textos explicando, todo eso se trasluce, es decir, me obligó Luciano a esforzarme para traslucir todo eso con el dibujo prácticamente. Cuando están los diálogos, obviamente, están perfectos, ¿cierto? Pero deja mucho librado a la función del dibujo, digamos. A mí, la historia, como vos decís, Luciano, te hace pensar mucho, porque no es una historia simple donde hay unos que son buenos y otros que son malos, sino que es una historia donde hay, tal vez, inocentes irresponsables, y también una historia donde lo que está contando por detrás, me da la sensación, es la división de una sociedad. Una sociedad que debería estar unida, o que estaba unida, y que se entendía, y había una relación entre las distintas partes, y por un motivo esa sociedad se fractura, se divide, y entra el conflicto dentro de la sociedad. Y me da la sensación que es una cuestión que nos sucede a los humanos como sociedad, que no sé si es inducida o que surge espontáneamente, donde la sociedad se divide, y una sociedad dividida que se pelea entre sí, es una sociedad que se puede manejar desde afuera, ¿no es cierto? Y me parece que la historia se mete en un tema difícil, donde tal vez era más fácil contar una historia, donde uno seamos los buenos y otros sean los malos. ¿Cómo no lo hicimos así? Era mucho más fácil. Pero me gustó ese desafío que se propusieron al contar la historia. Bueno, y ahí vuelve Oesterger, ¿no? Oesterger no tenía buenos y malos, tan claramente. O sea, lo que tenía Oesterger justamente era que el mal inclusive no era el malo. O sea, estos malos estaban dominados por unos más malos que no se veían, que no tenían nombre, que eran los ellos. Entonces, eso tenía todo el tiempo. Oesterger tenía la capacidad infinita de hacer historietas en donde inclusive los alemanes puedan ser buenos, ¿no? Tiene una historieta de Arnie Pike infernal, en donde a una nena se le cae una muñeca por un barranco, y un soldado alemán que está apostado defendiendo una posición, baja por el barranco a buscar la muñeca, y abajo lo matan unos particulares italianos, lo hacen bolsa, y uno siente pena por el soldado italiano, que fue a buscar la muñeca. Ergo, el mal es la guerra, ¿no? El mal somos, o en todo caso, acá estamos. Eso era Oesterger. Cuando empezamos la historia con José, que les contábamos, por el 2010, la historia hablaba de esto que estamos contándoles. La historia hablaba de, inclusive podría ser una dictadura concreta, desaparecidos, desaparecedores, ¿no? Hay al final un camión que lleva, bueno, no voy a contar. Tengo unas ganas de contarles todo, tengo unas ganas de contarles todo. Pero la historia inicialmente hablaba de todo eso. Traigan un barbito. Lo que me pasó con este libro, lo que me está pasando con este libro, es un flash. Porque empecé contando, empezamos contando una historia, que de golpe, cuatro años después, era, che, José, estamos hablando de la grieta. La grieta no existía cuando empezamos a escribir el libro. Che, el libro es sobre la grieta, y acá, bueno, los boludos, me parece que sí. Ahora bien, hoy, o mejor dicho, el lunes que viene, el lunes que viene, yo les prometo que este libro habla de otra cosa. Mucho más concreta, inclusive, que la grieta. Quince años después de que exista siquiera la posibilidad de que existiese el lunes que viene en este país. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un libro que ha sobrevivido, ideológicamente, ya 10, 15 años. No, es que da la impresión de que está saliendo en el momento en que tenía que salir. Porque no podía ser más actual que ahora. La trama de la historia con el momento que estamos viviendo, no solo acá, lo que se está viviendo en Palestina, lo que se está viviendo, lo que se vivió durante la pandemia. Sí, Brasil, Bolsonaro, España, la ascendencia de Vox. O sea, esas ascendencias. De hecho, en un momento había un texto. Yo lo que no quería era poner ningún texto al libro, que no sea el libro. Entonces, che, metemos por loco, no metemos nada. Había un solo textito que lo saqué, que decía, este libro está dedicado a los que... Y terminaba en un tres puntos. Hasta eso, ¿no? Entonces, ni siquiera que haya moraleja en la dedicatoria. Terminalo vos. Pensá vos a quién está dedicado. ¿Quiénes son a los que? A los que día a día qué, ¿no? Completalo. Porque si hubiésemos dedicado, si hubiésemos incluido un texto que hablase sobre la grieta, y ya nos quedó noticias de ayer. Ahora, al no poner ni siquiera un prólogo, inclusive el texto de atrás es un texto totalmente genérico y abarcativo, vuelvo a decir, es un libro que es para pasado mañana. Sí, porque estas cosas se van a seguir repitiendo. Bueno, yo quería contar entonces cómo fue dibujar la historieta. Como decía antes, me costaba encontrarle la vuelta al estilo, digamos, con que tenía que dibujarla. Y ahí pedí ayuda. Un vecino mío, Natalio Cirulni, un gran animador, brazo derecho de García Ferré, bueno, era vecino mío, así que fue una muy linda excusa para encontrarnos, y tomar café, charlar, y yo le pedí que me bocetara a su manera la primera parte, la parte donde los personajes son niños. Niños. Porque, obviamente, Natalio dibujando chicos era genial, era ese estilo García Ferré, de historieta. Entonces digo, yo necesitaba algo para inspirarme, y de paso no servía de excusa para encontrarnos y charlar. Ese proceso duró mientras los personajes eran chicos. Ya cuando crecen, Natalio no estaba tan cómodo, y yo mismo digo, bueno, está bien, ahora me toca a mí, dejalo, pero realmente me sirvió de mucho, y ustedes van a poder ver en la vitrina una de las páginas que me pasaba Natalio con sus bocetos, y van a poder ver cómo, de alguna manera, eso influyó en mi trabajo. Yo diría que me ayudó bastante. Y hasta para arrancar. No es más difícil es arrancar. Y luego vino un trabajo de prueba y error, de experimentar. Hay páginas que las dibujé varias veces. Ahí van a ver bocetos, páginas bocetadas una y otra vez, hasta encontrarle la vuelta. Y bueno, eso me llevó un tiempo considerable. Ahora, ¿qué pasa? Cuando doy por terminada la historieta, le saco fotocopias y se las llevo a Luciano. Le digo, mirá, acá está. Tenés la fotocopia vos, digo, pon esto, a ver si tenés la oportunidad en algún momento de que se publique, yo buscaré por mi lado o por el tuyo. Luego de eso vino la pandemia, muerte. Se paralizó todo, cuarentena. Y ahí, ¿qué podía hacer yo en mi estudio, encerrado, para ir de mi casa al estudio? Del estudio a mi casa eran dos cuadras y media donde tenía que esquivar tres o cuatro patrullas de milicos, soldados, policías más bien, que andaban a la búsqueda de los que salían sin permiso. No era nada agradable. Y luego, ¿qué hacía? Porque, obviamente, empecé a retocar viejos dibujos, una manía que tengo. Para mí el dibujo nunca está terminado. No se termina más. Nunca está terminado. Y cayó en mis manos la historia, los originales de la historia. Y fue automático, ni siquiera fue algo intencional, pero empecé corrigiendo, retocando una figura, luego otra, luego esta mancha está de más, este blanco, este gris sobra. Acá hay que meter más negro, ¿cierto? Por lo tanto, así trabaja un poco la mente de un dibujante, ¿no? O sea, va viendo lo que falta y lo que sobra. Por lo tanto, la historieta se fue transformando. Ya no era... Es decir, el dibujo era el mismo, pero ya todo el clima, con ese clima sórdido, opresivo, de la cuarentena, se fue, yo creo que ahora que la veo, me doy cuenta que se fue volcando en el dibujo. Se manchó la parte de esa, ¿no? Sí, claro, sí. Fue tomando el clima que yo estaba viviendo en ese momento, clima de encierro, de persecución, de cierta manera, que es justamente, coincidía con el tema de la historieta. Y bueno, entonces, cuando... Esto fue al comienzo de este año, cuando nos encontramos, cuando... Sí. Eccata me escribe y luego nos encontramos contigo. En realidad fue que en los premios Banda Dibujar yo lo vi a Luciano. Eso fue el año pasado. Y cuando lo saludé para irme a decir, a ver cuándo hacemos algo juntos. Porque en realidad cuando llegó la pandemia, nosotros veníamos haciendo unas reuniones una vez por mes, en las que vos fuiste un invitado, la llamábamos Meetup, y ahí hablábamos sobre la trayectoria del invitado, algún tema en particular de dibujo o de guión. Y bueno, teníamos pactado una reunión con Luciano como invitado. Y fue justo que... Yo justo no podía, entonces que hice, bueno, me arruiné una pandemia como para... Para reemplazarlo dos años, tres años, hasta la fecha de hoy. Bueno, hoy la estamos retomando. Es verdad, esto teníamos que haberlo hecho hace tres años. Bueno, bueno, es que faltaba, tal vez, acompañarlo con algo más y ir a este libro. Y mirá que relojoso. Bueno, ahí es como... En Lomada Dibujada pasó lo mismo. Che, ¿cuándo hacemos algo juntos? Y mirá que tengo uno divino, José Mazzaloli. Uy, mirá, con José también queremos. Sí, sí, a mí me encanta. Y ahí fue, ahí fue que se juntan sin miel el barcito. Pero bueno, yo sabía que se iban a juntar porque ya había crecido todo desde ahí. Y ahí es cuando yo le llevo los originales a Gonzalo, pero le doy a elegir. Le digo, están las fotocopias que tiene... La versión blanca, la versión oscura. Y tenés esta, digo, vos elegís. Yo tenía dos de la otra, claro. Le doy a elegir, y bueno. Elegiste la oscura. Y Gonzalo eligió la otra. A ver, yo laburé con un montón de dibujantes, un montón de dibujantes. Tengo un montón de libros, yo soy escritor solamente, con lo cual necesito siempre la pata del dibujante. He tenido la posibilidad de ver originales de todo tipo, de los grandísimos nombres que tenemos en la historia de Argentina. Los originales de Mazzaloli son perfectos. Perfecto. Yo nunca vi un original más perfecto que los originales de Mazzaloli. De hecho, cuando fue la reunión esa, que me viene a mostrar el libro terminado en aquel barcito de aquella esquina, yo cuando lo veo, le digo, bueno, espectacular, listo, me lo llevo. No, no, no. Esos son los originales. Yo pensaba que me estaba trayendo ya unas fotocopias laburadas, escaneadas. No, no, no. Para, las fotocopias son estas. O sea, lo que tenía en mis manos eran originales. Los van a ver ahí, los van a ver. O sea, sí, por supuesto que verán manchas y lo que sea, pero nunca he visto originales tan pulcros, tan perfectos, tan acabados. Con lo cual, mi gran problema con el libro, no estoy diciendo con el libro este, con el libro este, eran los negros. El negro tenía que ser perfecto porque los originales, el negro, es perfecto. Entonces, ¿saben lo difícil que es hacer un libro blanco y negro? Bueno, parece una girada, pero es muy complejo. El negro se arratona, ¿no? La tinta depende del papel, queda manchada, no se ven las sutilezas, no se ven las sombras. Bueno, lo acabo de ver, yo no lo había visto el libro hasta hoy, y es un libro precioso, quedó prolijo, los negros están bien. ¿Estás contento? ¿Vos lo viste? ¿Qué te pareció? Es verdad, me sorprendió gratamente, ¿sí? El terminar, es decir, la presentación del libro, lo bien que se ven los negros, los blancos, realmente... Queda lindo, queda lindo. Y a mí, la verdad, José, estás contento, bueno. Para mí lo fundamental, yo estoy contento que estén ustedes dos contentos, para mí que haya libros de José Mazzaroli editados en Argentina, en este país. Hay que hacer otro, bueno. Hay que hacer otro, para mí tenés que hacer, pero tres por la ley, no hay posibilidad de editar eso de Oestergen, ¿no? Y que no sé dónde fueron a parar los originales, todo eso lo tenía Columba. Columba, y eso se hundió, eso se... Pero los nietos de Oestergen, Martín, Fernando, no estará eso por ningún lado, yo me voy a encargar, vamos a conseguir. Si se lo descansaran, sería genial, pero obviamente retocaría todo. Retocaría todo, bueno, pero por eso sí. ¿Por qué? Porque los dibujos nunca están terminados. Bueno. Yo quería invitarlos a que le hagan alguna pregunta, o si quieren comentar alguna cosa. Ahí. Yo se los cuento entero. Tengo unas ganas. Y después que lo lean, no cuento en el final. Depende en el final. Termina bien o termina mal. Pésimo. No, no te puedo decir. No. Sí. Allá tenemos una pregunta, espera que te van a acercar. Ah, hay micrófono. Ah, pues estamos grabando. Claro. Yo quería preguntarle a Saracino o a José. Son varias preguntas. Primero, si hubo una referencia con Stigerman o no. Segundo es, porque dijiste que en un momento era más darse un gusto que un negocio hacer un libro. La segunda pregunta es, ¿quién vive de hacer libros? Y la tercera es, ¿por qué otro libro sale tanto por medio? Sí. Esas son las tres preguntas. Hermoso, son un montón de preguntas. Primero, te admiro muchísimo. No te lo dije lo suficiente. Me encanta el laburo que haces. Me encanta. Muy lúcido, muy concreto. Un nivel de la tinta espectacular. Bueno, nada. Soy un admirador tuyo. Spigelman. Spigelman es un autor que hizo un libro que se llama Maus. Que es justamente sobre gatos y ratones. Los ratones son los judíos, los gatos son los nazis. Spigelman, hijo de un sobreviviente del holocausto. No. No tiene que ver con Spigelman, pero sí tiene que ver con otro autor. O sea, a ver, no le robé a Spigelman. Le robé a Hasson, que es un escritor, dibujante noruego, que dibuja con conejitos. Y sus personajes son muy... y las historias son tremendamente adultas, con un dibujo tremendamente infantil. Yo estaba leyendo por esos momentos, o andás a ver si era por ahí o no, una historieta que se llama Espera. Esa historieta que se llama Espera, que es de unos gatitos, me parece, son unos gatos niños que también viven una infancia. En un momento arman un club de Batman y para ser parte del club de Batman tienen que saltar un barranco, ¿no? Uno de ellos salta espectacular y el otro, que era medio torpe, va a saltar. El otro le dice Espera. Y pasás la página. Y son imágenes de la habitación vacía. O sea, muere este gatito, ¿no? Él espera. Van al velorio, traje. Y uno de los... el gato este que sobrevivió estornuda. Y cuando sube es adulto. Se me puso la piel de gallina contándotelo. Cuando lo conocía, yo le decía Jasón, pero en realidad después me dijeron que es Josson, porque es noruego. Y le agradecí esas dos escenas, porque me habían cambiado de la vida. Al tipo le importó un carajo. Porque es noruego. Pero tenía, me parece, en mente eso. A ver si podía, de alguna manera, reproducir un tipo de texto que parezca que es para chicos, pero que esté diciendo algo tremendamente profundo, como ese estornudo que te acabo de contar. Entonces, no le robé a Spigelman, le robé a Jasón. ¿Segunda pregunta? Después decís vos si le choraste a Spigelman. No, no, no. Que obviamente lo tuve en cuenta, como tuve en cuenta tantas cosas, ¿no? El manga, pero luego todo fue decantando hasta lograr algo que para mí no se parecía a nada. Hasta a mí me sorprende lo que salió. No se vive de libros, pero ¿por qué sigamos publicando libros? Este libro, este libro, y lo voy a decir livianamente, es un hecho político. Es un hecho político. Me parece a mí que son momentos para vivir hechos políticos. O sea, si no estamos ahora, nosotros que nos dedicamos a hacer historietas, diciendo cosas, bueno, ¿para qué hacemos historietas? O sea, bien estaría hacernos millonarios con nuestros hechos políticos, pero mientras tanto está bien tener los hechos políticos sin el dinero alrededor. Entonces, este libro, que es un libro publicado de una manera humilde, ¿a qué me refiero humilde? No es una edición masiva, no es una edición que ustedes van a poder conseguir en cualquier librería. Cómpenlo hoy porque son los libros que hay acá. Y les digo de verdad, ¿eh? O sea, es un libro que está hecho para hacerlo, casi como un grito en el desierto, casi como un grito desesperado en el desierto. Entonces, ¿por qué hacer libros? Este libro particularmente, por lo que les conté recién, yo necesitaba hacer un libro con Mazzaroli por todo lo que les conté, o Estergel Mediante. Lo necesitaba. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar viviendo en este mundo. Bueno, yo ahora puedo decir que el tiempo que me queda viviendo en este mundo, yo tengo un libro hecho con José Mazzaroli. Y lo mismo es lo que puedo decir yo. No mientas. ¿Se entiende? Me faltaba un libro con Luciano Sartre. Y había esta tercera pregunta, me parece. No, es que es de los libros. Buena pregunta. El librero es el que la tiene más fácil, me parece. Porque el escritor tiene que poner su trabajo, muchas horas de trabajo, su creatividad, toda su formación. Lo mismo el dibujante. Muchas más horas todavía que el escritor. Y mucha formación también. El editor arriesga todo. No sabe qué va a pasar. Y si recupera el dinero, se tiene que dar por contento. Y si queda un margen de diferencia, mejor ya tiene que hacer una fiesta. En el mercado actual en el que estamos. Y se gasta todo el margen. Y digamos que después el distribuidor y el librero, digamos que corren con un poquito más de ventaja. Porque ellos, si bien tienen una cantidad de gastos fijos, la distribución, lo que implica distribuir un libro y el librero mantener un local, no tienen que poner dinero para la venta de esos libros. Los más jugados de todos son los creadores, porque ponen muchas, muchas horas de su tiempo. ¿Por qué lo hacemos igual? Bueno, yo soy dibujante. Yo soy dibujante y hoy estoy haciendo el rol de editor. Pero digamos que lo de editor es por una cuestión simplemente de cariño por la historieta. Yo estoy muy agradecido porque toda mi vida soñé con ser historietista. Soñé con vivir de la historieta. Y es lo que hice al final toda mi vida. Y lo sigo haciendo. Y entonces con mi hija decidimos empezar este proyecto del sitio web y del editorial como una forma de devolver a la historieta argentina todo lo que nos da. Porque es como vos decís, no es simplemente hacer algo que te gusta. Es como ves el mundo. Como interpretás el mundo. Yo me imagino que ustedes no se pueden imaginar su vida, vos sin ser dibujante de historietas y vos sin escribir. De ninguna manera. No tiene sentido. No tiene sentido. Y a veces es difícil de entender, incluso para uno mismo, por qué pasar tantas horas con esto. Pero es que es lo que le da sentido a todos los demás. Sí, lo tenés que amar. Si no, no lo podés hacer. Esa es la palabra. Ahora, ese es el concepto. Acá hablamos de un montón de crisis. Desde que empezamos el libro, todo lo que le pasó al mundo. Hay una cosa que no acaba de decir Gonzalo, o que no dijo Gonzalo. Que es que en el medio de, ya estaba el libro dibujado, ya estaba el libro escrito hace rato. Inclusive apalabrado con el editor para publicarlo. En el medio aparece la crisis del papel. Y la devaluación. La devaluación infinita. Cuando nosotros decimos, bueno, entra en prenta, vino la devaluación y el papel se fue al doble, al triple. Y no se conseguía, además. Y con Cata dijimos, bueno, vamos igual. Porque no nos vamos a detener por esto. Si lo íbamos a hacer igual. Entonces, ¿estamos locos? Sí. ¿No? ¿Están locos? Creo que es obvio. Esa es la pregunta. ¿Cómo en este mundo, no? Mientras tanto, ¿se acuerdan la frase? No se puede concebir la poesía después de Auschwitz. Bueno, acá están reventando bombas, acá a la vuelta del mundo. Acá está ascendiendo el fascismo pasado mañana. Y un grupo de personas sigue haciendo libros de historietas sobre gatitos y sobre conejos. Yo empiezo a filmar una película de terror en dos semanas. ¿Por qué haces películas? ¿No? ¿Por qué seguís haciendo libros? ¿Qué te lleva a sentarte? Yo hoy la mañana estuve en una cárcel dando un taller literario a presos sobre escritura de cuentos de fantasmas. ¿No? ¿Qué te lleva? Una pregunta, bueno, pero ¿y por qué venís? ¿Por qué venís? Porque va a ser bien. ¿Por qué hace bien? Entonces, seguimos haciendo libros mientras el mundo se nos cae a pedazos alrededor. Sí, pero con una visión optimista. Totalmente. Creemos que el mundo va a seguir. Si no, no haríamos libros ni dibujaríamos. Y creemos en que el futuro es mejor. El amor. Que mañana es mejor. El amor, sí. Y que habrá dificultades y seguramente nos vamos a meter en problemas todos, como hacemos siempre. Los humanos no podemos vivir tranquilos sin meternos en problemas y generárnoslo. Pero, en definitiva, yo soy un gran optimista. Creo que va a resultar todo muy bien. Pasaremos momentos difíciles. Tendremos momentos difíciles. Pero creo que cuando tenés una idea y un proyecto, vas para adelante. Mientras tanto, mientras no, hacemos libros. O sea, parece una gilada, parece remanido. Pero fíjate que no hacemos cualquier libro. Hacemos libros que inciden o tratan de incidir, mejor dicho, en lo que está pasando. O sea, tratan de mostrarlo por un lado y de, tal vez, provocar una reflexión o una reacción en el que lo lee. O sea, no estamos hablando de torres de marfil o cosas así, sino que cosas, metafóricamente, se refieren en buena parte a la realidad que nos rodea. Otra pregunta, por allá. Había más manos levantadas. No entran ahora a atimidarse. Miren que si no se acaba. Les toca a ustedes ahora. Pasamos un poco la pelota. No leyeron el libro, te lo cuento. Hay algunos que tienen que ver con la edición, con el dibujo, con la escritura, seguramente. Bueno, evidentemente. Ya lo hemos dicho todo. Te perdiste lo mejor. Bueno, pero va a estar grabado. No, pregunta que capaz que no lo dijimos. Dale. No sé, yo estudié rellazarte. Sí. Nada que ver con estudiar. ¿Por qué no? No, pero tengo un hijo que está presente. Que estudió en Bellas Artes y quería ser historieta. Ajá. Y nunca me lo dijo. Entonces, nunca me enteré. Y hacía historietas antes de que aprendiera a dibujar. Entonces, él se sentaba opa, él dibujaba y me decía, acá pone tal cosa, este dice tal otra, este dice tal otra. Y todo el día era su ocupación, no tenía hermanos. Y cuando él se portaba mal, mi castigo era ponerlo a dibujar. Y eso salió bien. Porque nunca aprendió, nunca aprendió a dibujar y no le gustaba a dibujar, ¿no? Hermoso. Bueno, pero ella le pregunta. Yo me pensaba algo que tenía que ver con la realidad. Yo tengo historietas de él guardadas de la guerra de las Malvinas. Y siendo él chico, qué sé yo, tendría 13 años, y él me decía, yo nunca voy a trabajar con el dibujo. Eso es lo que uno creía. Cuando nos dedicamos a la historieta pensábamos así. Pero después resulta que es un trabajo duro. No es un trabajo sencillo. Pero yo lo que veo es como que falta, no sé si falta, por lo menos en mi caso. Porque yo, él por ejemplo, no me lo decía. Pero yo veía que naturalmente observaba, era lo que mejor te salía. Entonces yo decía, vos tenés que hacer lo que mejor te sale. Y lo hacía, pero nunca lo vio como trabajo. Se leía a la verdad que está ahí, está bien, está todo el tiempo, hasta del diario. Y cómo fomentarle a los chicos, otra vez, las historietas, porque veo que el guay y todo esto... No es fácil. La historieta está. Había una frase que me decía siempre Trillo, Carlos Trillo, un guionista de historietas, que era, la historieta va a vivir mientras vivamos nosotros, decía él. Esa frase siempre me parecía rara, ¿no? Digo, che, la puta, ¿qué quiere decir eso? Mientras vivamos nosotros. Después Carlos Trillo se murió. Cuando se murió Trillo, con 68 años, a mí me agarró una especie de... Primero una tristeza enorme, porque además de referente era amigo, y después una responsabilidad gigante. Porque entendí la frase, cada vez que nos encontrábamos, lo último que él me decía era, Saracino, cuídame las rodesias. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir Carlos Trillo? Cuídame el kiosquito. La historieta va a estar bien mientras vivamos nosotros, y Trillo un día no vivió más. Y ahí me di cuenta que el que vivía era yo. Y yo que nunca iba a ser... Así como Trillo nunca fue Oesterhill, ni Robin Wood nunca fue Oesterhill, yo nunca voy a ser ni Trillo ni Robin Wood. Sin embargo, me tocó escribir Dago, de Robin Wood, cuando Robin Wood ya no pudo escribirlo más. Sin embargo, me tocó volverme guionista y historietas, de esos que la gente reconoce cuando habla de los guionistas de las historietas actuales, que andan dando vuelta ahora. Bueno, me toca vivir. Y después aparece la generación nueva, que son ustedes, que vienen después arrasando con todo, haciendo historietas espectaculares. Y después vendrán los otros. Con lo cual la historieta está viva, está tremendamente viva, aunque no venda lo que vendía la Columba cuando la publicabas vos, ni va a volver a vender nunca esas cantidades. Sin embargo, vive. Sin embargo, vive. Perdimos el guionista de revistas porque no hay más revistas, porque no hay más guionistas, pero ganamos las librerías. Hoy el libro de historietas es un libro de historietas, con presencia del libro de historietas, con lomito que lo ves, que vale un huevo, que son carísimos, antes la historieta era económica. Bueno, ahora no, no es más económica, es cara. Pero existen las librerías. Hay zonas de historietas. Los pibes leen un montón. Que no lean lo que queremos que nosotros que lean, eso es problema nuestro. Los pibes leen un montón de manga. Leen un montón de manga. Los pibes leen un montón de cómics de superhéroes. Leen un montón de cómics de superhéroes. Bueno, nada, será ver en qué momento la bola, la rueda gira y vuelven a leer historietas nacionales como las que leían en la época que José era parte de un mercado que existía. Y los chicos leen ahora acá, muchísimo, muchísimo, muchísimo leen los webtoons. Se pasan leyendo. Yo tengo tres hijos adolescentes y leen mucho más que lo que leía yo porque tienen acceso todo el tiempo a toda clase de historietas. A los pibes hay que leerles, hay que leerles. O sea, no hay otra manera de enseñarle al pibes a leer historietas. El amor no, no hay otro modo de enseñarlo que compartiéndolo. Si el pibe ve que vos leés historietas con amor, va a acercarse el pibe y la pida, por supuesto. Leíle a la noche, leíle historietas. ¿Le gusta Gaturro? Está todo bien con Gaturro. Pero leíle Mafalda. O sea, acercale, acercale. Otra cosa que están buenísimas, dan Telefante, Chanti. Hay un montón de historietas geniales. Que lea Gaturro para que lea después algo bueno. Esto no lo dije nunca. Esto no lo dije. Pero se entiende más o menos para dónde vamos. Leamos, lea, los pibes, voy a las escuelas. ¿Por qué los chicos no leen? ¿Quién dijo que no leen los chicos? ¿Quién dijo que no leen los chicos? En tu casa hay libros de historietas. Hay libros... Papel. Papel también. Si tenés en tu casa libros de historietas, el pibe va a dar libros de historietas. Acceso a los primeros tres estantes de tu biblioteca. Son libros para chicos para que vayan y los agarren y los toquetean y los rompan. Si no hay, y si no están y no hay acceso a eso, no vas a acceder nunca el pibe o la piba a eso. Dale las llaves, porque las puertas están. ¿Cuál es la puerta? La infancia. Es así de simple. ¿Ustedes cuándo empezaron a leer historietas? Empezaron a leer cuando eran pibes. Y empezaron a leer porque hubo alguien en su familia, padre, madre, tutor, o cuando iban a la peruquería había ahí un Toni. Había ahí una con Dorito. En las vacaciones se compraban en Villa Gesell la Patoruzu, la D'Artagnan. Entonces no hay tanta vuelta. La historieta tiene que llegar del modo que llegue y si no llega hay que tirársela por la cabeza. Yo me alegro de escuchar a Luciano porque es otra generación, ¿cierto? Es la que nos va a suceder a nosotros. Los de mi generación, como Ramón Gil, como Gaspar, como otros dibujantes que no están acá. Nos hicimos historietistas porque era lo natural. Vos salías a la calle, pasabas por el kiosco y estabas inundado de revistas de historietas. Estaban los ejemplos. Claro, pero no había casi televisión, mucho menos internet. Entonces entre los pibes nos cambiábamos revistas. Tenías esta, viste esta u otra. Yo mucho me crié en un pueblo donde no llegaban todas las revistas. Entonces, de vez en cuando viajábamos a Rosario me encontraba en la terminal del tren de Rosario donde vendían revistas de historietas usadas. Y ahí me recibía todo lo que no llegaba a Ramallo. Ahí conocía las historietas de Westergel, de Boracero, Misterix, todo eso. Entonces, era el medio natural en que crecimos. Entonces, era natural decir, voy a hacer esto. Yo creo que ahora es muy distinto, ¿no? Porque los pibes, no todos los chicos entran en una librería. Ya la historieta tiene un lugar ganado, es cierto. Y ustedes van a tener que defenderlo, vos y los que te sucedan a vos también. Pero ya no es el lugar en el que nos formamos nosotros. Yo extraño mucho esa época. ¿Y por correspondencia? Claro. Yo creo que me hice dibujante por eso. Porque hice el curso por correo. En cierta manera, porque veía esos avisos con el dibujante. Tomando whisky. Loneado de mujer. La pipa. Fumando en pipa. Y a las orillas de una piscina con lindas chicas alrededor. Bueno, no todo fue tan así, ¿no, José? O sea, algún... No, el whisky. El whisky no me gusta. Así que, bueno, son, digamos... Lo bueno es que han ido cambiando la forma de hacer historietas, la forma de que llegue a la gente. Pero seguimos haciendo historietas, de todas maneras. Estamos en un lugar que es impresionante, que es el centro de historietas de la Biblioteca Nacional. O sea, entendemos lo que significa eso, ¿no? En un lugar como la Biblioteca Nacional, un lugar público, estatal, como este, haya un lugar que se le dedique a la historieta, un lugar tremendamente serio. Acá, esto es académico. Yo tuve la suerte de estar en los archivos y tenés que entrar con guantes. O sea, esto es de verdad. Esto es de verdad. No es papel pintado. No es que ustedes se van y lo levantan. Acá se arman exposiciones de historieta, de todo el mundo, con artistas de primer nivel. Fíjense, den la vuelta a esta que está acá, que es sobre cómic argentino publicado en Francia. Y es un lujo. Judith Cossiol, que es la encargada para... Aquí pido un aplauso gigante porque es una genia esta mujer. Cuando hablamos de... No, pero bueno, pero sos parte de todo esto. Cuando hablamos de resistir, hablamos de estas personas que se dedican a que esto siga generando semilla. Hicieron una muestra una vez que eran las portadas de la historia de la historia argentina que se hizo en el Salón Grande de Exposiciones de acá de la biblioteca, que vos las recorrías. Y ahí te encontrabas con las portadas de la María, las Patruzú, o sea, las originales. Esa muestra era infernal y era recorrer de verdad tatuajes del alma propia. Si bien yo no las viví, esos kioscos de revistas que vos viviste o mi viejo vivió, había un texto que había escrito Sarturay, me parece, que decía que visitar un kiosco de revistas en aquellos momentos era como visitar una galería de arte. Vos te encontrabas ahí, ¿no? Con Rux, con Romme, con Dante Quinterno, con Alfredo de la María, ¿no? Las portadas, con Hugo Pratt. Esa portada número uno del 4 de septiembre del 57 del versero semanal con el coreano que se te venía encima, pintado de naranja, vos no podías salir indemne de la visualización de esa portada. Te cambiaba la vida, algo te pasaba con ese coreano que se te venía encima solamente porque estaba dibujado por Hugo Pratt. Y eso estaba al alcance de todo. La Patruzú, cuando se hacía la revista y se hacía la portada, Dante Quinterno, le daban el original, o en el caso si lo hacía él, la llevaba al kiosco de revistas de la esquina de la editorial y la colocaba donde la Patruzúba para ver cómo quedaba con las revistas de al lado. ¿Entienden? Y cuando la miraba de lejos le decía, le falta más naranja, le falta más rojo, andá a ponela porque la historieta sirve, y se me pone la piel de gallina solamente de decirlo, sirve en tanto su contexto del kiosco de revistas. Entonces tenés que verla de lejos. Ese coreano te va a cambiar la vida porque era naranja. Si hubiese sido marroncito o celestito, no sé si te cambiaba tanto la vida. Esas horacero semanal que se imprimían en la misma imprenta que la hortensia, salía la hortensia en un color, y la horacero semanal, como era chiquita, se imprimía en el mismo pliego. Entonces tenía que ser el mismo color que la hortensia. En el kiosco iban separadas, para que no queden tan cerquitos los mismos colores. Hay que decir que la horacero semanal, con la historieta de Renato, tardó dos años y medio para terminar de verla. O sea que nosotros, cada semana, esperábamos dos boquitas para seguir la historieta, que eso fue extraordinario. El pozo continuará, esperamos la próxima semana, y la comprábamos hasta dos años y medio que terminó. Imagínense el suspenso que tuvimos nosotros desde los 12 años. Y ahora se le comen rápido, no hay problema, se le comen rápido. Hay que ser la durada de dos años y medio. Pero lo siguen, una imagen que tengo de mi infancia, es el kiosco. Y también pasaba con el chique, que también traía su historieta. Yo nací en el que salía todos los días. Para esperar los días. Iba a contar que en una media cuadra de mi casa estaba el kiosco de Forza, frente a la estación del tren, en mi pueblo. Y no recuerdo qué día era, el día que salía Rayo Rojo. Y con otro amigo estábamos sentados en el umbral de mi casa, esperando que abrieran el kiosco para ir a comprarlo. Porque sabíamos que venía ese día, y luego había que esperar toda una semana para ver cómo continuaban las aventuras. De Colt Miller, de Lindio Suárez, y todos esos personajes. Y se imagina, una de las tantas cosas, bueno, una historieta, un capítulo de la nota que no vino, porque hubo una huelga, y el concepción del uruguay nos llevó ese. Así que te mandí a tirar, ahí perdimos el hilo. Él es mi viejo, que me hizo amar, me hizo escritorio y escritorio, y le falta una hora cero. O sea, en su vida, además de las ausencias producidas por la dictadura militar, además de sus desapariciones, además de los ausentes para siempre, tenemos en casa un número del horacero que mi viejo nunca pudo comprar porque no llegó a su pueblo. Entonces todos sus hijos, hemos leído todas las horaceros menos una. Entienden de lo que hablamos. Hablamos de lo que nos marcó la historieta en la vida de cada uno. Yo recuerdo patente en la estación de Villa del Parque, yo estudiante primario, guardapolo blanco, esperando que pase el tren, y a mi derecha, el kiosco de revistas que sigue estando, Dago, el esclavo. ¿No? Una colección clásicos, Dago, el esclavo. El dibujo de un tipo que me miraba a los ojos con el puño cerrado y unas cadenas. ¿No? Dibujado por Alfredo de la María, que dibujaba las portadas del Tony y la de Antañán con óleo. ¿No? Una locura. Una locura. ¿Y esto qué es? Miro el precio y valía huevo. 42.000 australes. Mirá. Y voy y le pido a mi viejo la plata. Papá, tenés 43.000 australes. Eh, te querés comprar una historieta. Bueno. Sí, pero historieta, sí. Entonces, ¿se entiende cómo es que se hace? O sea, no es tan difícil. Paguen, gente. Paguen a los pibes. Mi hija hoy. Bueno, no llegará al kiosco de revistas. Mi hija que está ahí. O sea, tres generaciones. Pero lo buscamos en Mercado de Libre, corazón. ¿Cómo venís con Calvina Hobbs? Sí, nos falta el número 7, el librito tanto. Bueno, vamos completando. Vamos acercándonos. Tiene 11 años. Es terrible ya no leerle yo. Es terrible encontrar el espacio. ¿Querés? Hoy te puedo leer un poquito, viste, un ratito. Y ya me lo hace de favor. Bueno, está bien, papá. Léeme. Pero va sola. Va sola. ¿Por qué? Porque el amor ya está construido. Pero hay que transmitirlo. Sí, sí, claro. Es lo que hacemos. Hay que transmitirlo. Porque en casa que hay un altar en relación a una historia directa, la anécdota de la sola cero y de la nauta tiene que ver con que cada uno está bien cuadernado en casa. O sea, todos los fascículos. ¿Cómo llegó a tener? A tal punto que, bueno, se considera que el único ejemplar casi completo que existe, porque son muy endebles los fascículos. Entonces venía una cuenta que venía un amigo que se la pedía y le decía, no, 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 sentate ahí. Y él le daba vuelta a las patas. Con guantes. No, no, no. ¿Cómo se puede? Y él acá, aquí. Y ellos también las compraban, a ver. Y desaparecían. Imaginás, cuando era un chico de dos o tres años. Pero yo no creo hacer eso. Estoy cuidadoso. ¿Cómo le daba vuelta? ¿Ya está? ¿Listo? Y se engordó. Ah, que más nos quiere contar sus experiencias con las historietas. No preguntas. Cuéntenos ustedes su vínculo con historietas. A ver. Yo creo que hace una pregunta. Oh, mirá, ahora, 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 ahora que abrimos el juez. Dale. Dale, que voy. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. No sé lo que es, con todo el trabajo y demás, o sea, pasión por el trabajo. Pero, ¿cómo lograron, o si es que alguna vez lograron hacer un equilibrio con lo que viven, o su vida privada, sus vocaciones, con amigos, pareja, hijos? Porque es algo que te dedica a todo, pero, ¿hasta qué punto podés? Si es que hay un equilibrio, porque yo no sé si hay un equilibrio, obvio, o no lo encuentro, pero, por ahí en algún momento, ustedes me dicen que sí. ¿Qué edad tenés? 23. Sí, hay un equilibrio. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? En Maitén. En Maitén hay un equilibrio, o sea, no digo que sea fácil. No, no lo encontré todavía. Pero, ¿cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? Hay que ver qué opinan tus hijas también. A ver, entonces, bueno, primero respondo yo que creo que sí, y después responde José que cree que no, o que asegura que no. Bueno, es dificilísimo, porque vos no estás trabajando de una cosa que es afuera de tu casa, ni sigas trabajando de una cosa que es afuera tuyo. Trabajás de algo que te pasa, que suceda adentro tuyo. Con lo cual, ¿cuándo deja de suceder? ¿En qué momento vos dejas de ser historietista o escritor? ¿Estás mirando la playa? Todo bien, la gente mira la sola. ¿Vos estás mirando la sola o estás mirando el pulpo gigante que está a punto de agarrarse? ¿No? ¿Podés decir, cierro la cortina y dejo de trabajar? En mi caso, no. Yo no tengo un horario en donde laburo. Yo estoy laburando todo el tiempo. Las 24 horas del día estoy trabajando. Ahora estoy trabajando. O sea, ¿por qué? Porque capaz que algo se me engancha en los rulos, y me resalta, y una idea, y algo. Está buenísimo. Pero ¿sabes qué me pasó a mí, Maitén? Maitén, ¿no? Logré relajar con el resto de la humanidad. Yo cuando juego al fútbol, juego al fútbol. Yo cuando me junto con mis amigos, me junto con mis amigos. Con mi familia, con mi pareja. O sea, bajo el nivel de intensidad del escritor, y lo anulo. Aunque esté acá, resonando, o lo que sea. Terminamos de cenar. Bueno, sí, me quedo escribiendo, corazón, también pareja. Me quedo escribiendo un rato. Hoy no pude escribir durante el día. Le robo las horas de la serie de Netflix, o de la película, lo que sea. Perdóname, hoy no me sumo. Me quedo escribiendo. Ahora, si es todo el tiempo, y todos los días son 14 horas de escribir, y sí, ahí tenés un quilombo con tu pareja. O con tus hijos, o con lo que sea. Yo que estoy con mi hija, Marena, soy papá de Marena. Yo no sé si me ha visto trabajar. Escribo mientras... Exactamente, conmigo. ¿Qué pasa conmigo, con mis tiempos? Yo laburo del laburo más hermoso que yo podría trabajar en toda mi vida. Tengo la vida más hermosa que yo podría tener, porque soy escritor de historietas. Yo todos los días que me acuesto, lo último que nos decimos con mi pareja es corazón, está todo bien. Y ahí nos dormimos. Ella está todo bien. Después, ayuda cuando no llega la plata, cuando se te complica el asunto, cuando tenés que de golpe, sí. Corazón, hay tres días que no voy, no estoy porque tengo que entregar un libro y estoy hasta las manos. ¿No? ¿Te encargas de todo? Sí, bueno, después me tengo que encargar yo. ¿No? No sé si a veces lo hago. Sí, sí, sí. Sí logro, pero... Pero sí. ¿Se entiende? Para mí sí se logra un equilibrio. Cuando... Cuando lográs, ¿viste? Baja, baja la ebullición. Ahora, a tu edad, ni en pedo. A tu edad yo... De cero a cien. De cero a cien. A tu edad yo escribía todo el día, constantemente. No hacía otra cosa que escribir. No hacía otra cosa que escribir, de ese escrito país. Yo no hacía otra cosa que escribir. Perdí un montón de años de vida que se los gané a la escritura. Ahí fue donde empecé. Yo tengo 110 libros publicados y 250 y pico de libros de capítulos de televisión. Bueno, aprendí a hacerlos ahí. Con el equilibrio llevo un sacrificio de algo. Un montón. Un montón. Sí, perdés. Pero ¿sabés qué lindo que es? ¿Sabés lo que ganás? José. Yo quiero ser guionista. La verdad. Mirá, este cuento. Viñeta uno, dos puntos. Facilísimo. No, evidentemente, claro, aunque nuestros trabajos confluyen en el producto final, que es la historieta, tienen condiciones distintas de realización. Yo, obviamente, he escrito guiones. Es decir, no de manera así exclusiva como Luciano, pero entonces entiendo que es más sencillo el hecho de que uno puede pensar en la calle, en un barco, en el banco, haciendo la cola. O sea, puede incluso, como alguna vez hacía yo, llevar una libretita e ir tomando notas de cosas que se le ocurren. Ahora, el oficio del dibujante de historietas requiere mucho más aislamiento, es un espacio más grande, no solo para el tablero de dibujo, que suelen ser de un tamaño considerable, sino para los archivos, que hoy en día están un poco en desuso porque ahora está todo en Internet, pero hasta no hace mucho, un dibujante que se respete tenía que tener un archivo impresionante. Brecha llegó a decir, la mitad del éxito de un dibujante es el archivo. Entonces, uno está rodeado de papeles y libros y revistas, y todo eso requiere un espacio que a veces, si uno trabaja en la casa, se lo está quitando a la familia. O sea, que es un equilibrio inestable, donde hoy sobra un lugar y de golpe mañana ya pusiste ahí una pila de libros y otro día tenés que sacarlo y así. Como dibujante tampoco, a veces tenemos la cercanía con el guionista. A veces sí, a veces no. Uno va a la editorial y a otro le tiran un guión de alguien y uno quisiera, a veces, charlarlo, con el guionista para cambiar ideas. ¿Qué quisiste decir con esto? Y bueno, uno tiene que seguir derecho y dejar que quede mal porque había que entregar a fecha y listo. Soy empleado de biblioteca de la Comunicación. Soy guionista, yo quiero hablar sobre la serie. ¿Vos abordaste la serie de Germán? Una última pregunta. Vos ahí, con lo que ha dicho Luis, con respecto a el carácter de Héctor, de la Comisaría de Poder, pero vos, obviamente, en la plena democracia, o lo más parecido a eso, pero a diferencia de una denuncia, ¿por qué existe un buen morir en palabras de uno, un final diferente a un héroe de tu show? Yo en un momento pensaba en Tarantino, en Bastardo sin Gloria, en la sonaza en Jórez, pero en Higler, como me llamaba, y ya no está ahí el sonero de Tarantino, en cambio, o sea, el hermano, después del Silo, ¿cómo se sintió eso? ¿Cómo tuviste que abordarlo? ¿Cómo decidiste dar ese final? Que es espectacular, porque te lo digo, ¿cómo decidiste hacer eso? No, no, fue lo más difícil que escribí en toda mi vida, ese capítulo fue lo más difícil que escribí en toda mi vida, me alegro un montón que te haya gustado, porque la verdad que, ¿viste cuando decís, de las cosas que he hecho, bueno, me quedo con algunas, 10 años estuve escribiendo esa serie, 10 años, primero juntando todo el material de Oester, el que había dando vuelta, entrevistas, todo lo que dice Miguel Ángel Solá, especialmente cuando habla con el editor, que es Claudio Risi, todos los parlamentos son entrevistas de Oester, hablando sobre temas, habla de Conrad, habla de la historieta, habla del arte de hacer, habla de lo que sea, lo que me pasó a mí con esa serie, fue que me aparecieron los nietos de Oester, y me dijeron, vos tenés un problema acá, gigante, ¿qué problema tengo? Que vos lo querés mucho a mi abuelo, entonces necesito que lo bajes a tierra, me dice Martín, que lo bajes, que le pongas un poquito de barro, ¿no? No sé si era tan buen tipo, con los dibujantes, no sé si tenía tan buen vínculo con él. Entonces empezaron a complejizar al personaje, porque no sé si me interesa que haga una serie sobre mi abuelo, que sea tan bronce, Oester. Entonces ahí empezó a ganar la serie, un montón de aspectos, Oester se vuelve un tipo bastante conflictivo también, complicado con sus vínculos, el personaje más lindo para mí es el del comisario, que es el que haría de Ray Collins, que es un guionista de historietas, que era comisario, con el que me junté en el Museo de la Policía, porque era director del Museo de la Policía, me cuenta, Ray Collins tiene un modo que le encanta hablar, y yo era el jovencito guionista de historietas con el maestro, y él estaba encantado de que yo vaya a hablar con él, y en un momento se equivoca y me dice algo que no me tiene que decir. Y cuando termina de decírmelo, me dice, pero esto vos no lo vas a contar en la serie, porque me metés en un problema gigante a mí, y yo te voy a meter en un problema gigante a vos. Te lo está diciendo un tipo con un gallo así gigante en la mesa, de la Policía Federal. No, maestro, le digo, ¿cómo voy a contar que usted le consiguió un pasaporte a Oestergel falsificado dentro de la policía para que se escape del país? No lo voy a contar en la serie. De ninguna manera. Salí y dije, tengo el final perfecto. O sea, Ray Collins le consigue a Oestergel los salvoconductos para que se vaya. Pero no se fue. No se fue. No se fue. Lo que me decía Collins es que nunca supo. Él le da el pasaporte, Columba le da plata, Columba, editor, en ese caso de la presa, del Opus Dei, eran del Opus los de Columba, le dan guita a un montonero para que se escape del país, y el pasaporte se lo da un comisario para que se vaya, porque Collins le llegó una circular a la comisaría donde aparecía el nombre de Oestergel, que lo estaban buscando. Cuando le dan eso... Perdóname. Sí. Yo soy Carmen Columba. Mi familia nunca fue en el Opus Dei. Bueno, la editorial... Perdón, entonces, te pido un millón de disculpas. Sí, no, eso no es verdad. Entonces estoy hablando mal, sin saberlo. No, claro. Columba, que era la editorial... El padre y el padre y el abuelo. Columba, que era la editorial que publicaba... Más que el Opus Dei, jamás. Mirá, te pido millones de disculpas. Y más, que había un libro de Félix Luna que decía La mafia blanca, Opus Dei. O sea, más que eso no se lo puedo decir. Hermoso. Columba, que era la editorial que publicaba las historietas más hermosas que se publicaron en la Argentina, en donde Oestergel terminó trabajando. Lo que me cuenta Collins es... Ser católico, ¿viste? Pero debería ser Opus Dei, jamás. Hermoso. Ya quedó claro. Hermoso. Frente a eso, le dan a Oestergel un salvoconducto, una posibilidad de huir, porque llega la posibilidad de... ¿Lo han ayudado? Lo ayudan un montón. Cuando sale de la editorial, se le pierde el rastro a Oestergel. No se sabe qué fue lo que pasó. Entonces, nadie se enteró. Nadie se enteró. Collins, lo que me dice es, yo le di el pasaporte, Columba le da dinero. Y hay un rumor que se dice que se fue a Perú y vuelve del Perú Oestergel. Había ahí una historia, me dan dando vuelta, pero que Columba efectivamente lo ayuda, que es lo que contamos en la serie, y Collins lo ayuda, que es lo que contamos en la serie. Eso para mí fue hermosísimo. ¿No? Poder dar esa vuelta en la historia y qué hacer con la desaparición de Oestergel. ¿Qué hacer con la desaparición de Oestergel? Y ahí hago, sale de la editorial y se enfrenta con la nieve. Lo están buscando los chacales, vienen los chacales, que además son estos, los hombres de Brechia, son estos tres tipos que me están mirando desde ahí, desde hoy. Y cuando doblan la esquina para atraparlo, Oestergel agarra un copo de nieve y desaparece, antes de desaparecer. Entonces ahí se lo lleva. Collins, que fue el que me contó la historia y nunca jamás vos podés contarla, porque sí lo contás, le hacen un homenaje en Rosario, en la Crapambún, y uno en el público le pregunta, maestro, ¿vio Germán no tiene las viñetas? Yo estaba atrás de todo. Temblaba. Temblaba. Y no solamente la vi, dice Collins frente al micrófono, sino que me entrevisté con el guionista y le conté algo que le hice prometer que no le iba a contar. Y por falsear su palabra, yo puedo dormir mucho más tranquilo de ahora en más, dice Collins. Porque siempre consideré que mis colegas de la historieta me habían visto a mí como un entregador. Y ahora, en esa serie, se explica que lo que quise hacer yo fue salvar la vida de un compañero, de un maestro. Así que sí, fue tremendamente difícil. Y fíjate que sigue siendo complicado y conflictivo. Es una serie que dijo tanto y se habló tanto que sigue siendo conflictivo. Y a mí, Columba, me cambió la vida, me salvó la vida, me hizo la vida muchísimo más linda. Tu abuelo, tu viejo, toda la familia, hermosísima, divino, divino. Así que, eso. Sí. Muchísima, muchísima. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias a José, muchas gracias a Luciano, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.